Me llamo Regina Martínez Razo y participé en la prueba de 75 metros planos. Tengo 10 años, estudié en la escuela Kamapishkli y estoy muy emocionada por ganar. ¿Te vas a dedicar al atletismo a seguir corriendo? Yo creo que sí, pero también participé. Voy a participar en relevos y me siento muy emocionada por ganar. Voy a seguir participando en esto, voy a seguir practicándolo al igual que Tocha Bandera.